Academia Antioqueña de Historia. 120 años haciendo historia. Buenas tardes. Entonces, quiero entregar a cada uno de los compañeros que hoy están con nosotros en este recinto cordial saludo de parte de la mesa directiva de la Academia Antioqueña de Historia y sentir nuestra complacencia por la presencia de un miembro de número de nuestra organización, el doctor Iván de Jota, Guzmán López, quien hoy viene a hacernos otro aporte en este proceso de recaudar toda la historia de Antioquia. Y hoy nos viene con un tema muy importante que es la biografía y un análisis de todo lo que ha sido la vida de Manuel Mejía Vallejo, quien fundamentalmente fue un periodista, fue un escritor, poeta, probador, pero también desde esta perspectiva indudablemente fue ese historiador elemental que fue a cada sitio de Antioquia donde nacía la historia agraria, campesina, de los humildes, de los inmigrantes, de los que estaban en todos los espacios de Antioquia, que fueron los que realmente crearon la historia de Antioquia. Ese movimiento que se dio en 1980, donde se trató de que la historia no solo estuviera cubierta por las charreteras y las sotanas y las altas tiaras de los helados, él maravillosamente lo logró plasmar en sus múltiples obras, todas, porque no hay una que no se salve de la buena confección y de ese acercamiento a profundo con la historia. El doctor Iván de J. Guzmán es un ciudadano que lleva largo rato vinculado a la academia, primero fue nuestro compañero de miembro correspondiente, luego miembro de número, nacido en el municipio de Liborina, donde lideró la creación del Centro de Historia, de profesión periodista, ha estado en diversos medios y organizando diversas áreas de la comunicación y hoy en la actualidad preside uno de los gremios del periodismo importante de Antioquia. Entonces sentimos mucha complacencia por la presencia de él, por la de ustedes y por el tema tan importante que tenemos, además pues porque Manuel de Guía Vallejo cumple 100 años de nacimiento este año y hay dos Centros de Historia nuestros muy activos y muy vinculados, como son los de Jericó y los de Jardín, que han estado preparando homenajes a los cuales la academia se ha vinculado. De modo que bienvenidos y muchas gracias, doctor Iván. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes para mi señora que está presente, para todos los que nos siguen mediante nuestra página de la Academia Antioqueña de Historia. Para mí no deja de ser una dicha y un orgullo estar en este auditorio tan histórico y especialmente hablando de un tema que a mí me ha ocupado media vida, yo creo que más de media vida, casi 45 años, lo que significa un recorrido donde he podido conocer al maestro Manuel Mejía Vallejo, tanto como persona y lo más importante, a partir de su obra literaria. Entonces, muchas gracias a nuestro tesorero, Muchas gracias a nuestro presidente, porque una tarde, creo que de abril, me dijo que bueno que celebremos el centenario del maestro Manuel Mejía Vallejo, y me dijo él, el indicado para que nos presente la vida y la obra de Manuel Mejía Vallejo es usted. De tal manera que aquí estoy cumpliendo la embajada de nuestro compañero y presidente de la Academia Antioqueña de Historia. La conferencia la titulé La tierra éramos nosotros, ¿por qué? Caminando esta charla nos vamos a dar cuenta que ese libro, Esa primera novela de Manuel Mejía Vallejo fue la novela fundacional de su obra y él lo va a decir más adelante, él reconoce que su esencia como ser humano, como antioqueño, como escritor, se lo dio la tierra, específicamente la tierra del suroeste, tierra a la que él le hace un gran honor al fundar. En el conjunto de su obra literaria, una aldea, llamémoslo así, un mundo que él llama Balandú, ese Balandú no es más que toda su obra literaria escrita a partir de sus vivencias de 10 municipios del suroeste, y por eso digo yo que Jericó, que Jardín, que Támesis, que todos estos municipios del suroeste tienen que sentirse muy halagados y muy reconocidos porque la obra de Manuel Mejía Vallejo irá definitivamente en torno a esa región. Y luego de que Manuel Mejía Vallejo deba abandonar al suroeste, pues ya se vincula a Medellín y ahí es cuando Manuel Mejía Vallejo da un giro en su obra literaria y comienza a transitar un camino que se llama el camino del realismo. Luego vendría Gabo ya con el realismo mágico y la generación del 60 a nivel de Latinoamérica, pero funda nuestro maestro Manuel Mejía Vallejo al llegar a la ciudad de Medellín, específicamente lo que llamamos un realismo, que es una ruptura entre el campo y la ciudad cuando en 1932 Medellín comienza un proceso de industrialización y toma la cabeza de Colombia en ese proceso de industrialización. Fue la gran época de la fundación de las grandes empresas, valga decir Colteger, Fabricato, ASEP, ENCA, todo este tipo de empresas que le dio tanto prestigio a Antioquia. Para empezar yo quise evocar nuestro paso, tú también estuviste en ese paso, nuestro paso por el famoso taller de escritores de Manuel Mejía Vallejo. Y lo evocamos de la siguiente forma. Era la tarde más feliz para todos. Uno a uno íbamos llegando hasta llenar parte de la entrañable sala de conferencias de nuestra Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Tomábamos asiento de manera silenciosa, como si ello fuera la antesala de una ceremonia muy cercana al espíritu. Yo tomaba una de las sillas de adelante, costumbre que traía de mis años escolares, los cuales jamás se perdieron. Además, aquellos, aquellas que su esencia les ordenara. A lo lejos, por la puerta que daba al área administrativa, aparecía la figura decimonónica, casi de gentleman del maestro, con su inseparable vaso de ron y la compañía de Gloria Inés Palomino, directora de la biblioteca, con su discreta sonrisa que le aparecía muy a propósito de su delicada piel morena. No era alta, no tenía aire de grandeza, más bien de humildad, pero al lado del maestro parecía una gran dama, muy al estilo de las creaciones de los novelistas franceses. Entonces, Manuel Mejía rompe, en este cuadro, rompe de cierta manera con el proceder de los nadaístas y el proceder de los intelectuales de la época que pensaban y vivían mal vestidos, mal trajeados, con una melena algo frondosa. Al contrario, Manuel conservaba unos modales supremamente refinados. Estoy hablando ya en la década, en finales de la década del 70, cuando comenzó Taller de Escritores, bien refinados, bien a la manera y a la usanza del antioqueño de esa época o el personaje de esa época que era con su buen traje, bien trajeado, su corbata, etcétera, lo que indudablemente era un ejemplo para los que íbamos todavía pueblerinos y escasos de esa cultura del bien hablar y el bien escribir claramente. Nos alcanzaba a todos con su mirada, algo apagada, pero a la sombra de sus ojos que abarcaban todo el auditorio nos sentíamos ante el maestro de los sueños, los sueños de escribir que ya desde la juventud nos acosaban el cuerpo y el alma. Eran como sueños imperiosos, orgánicos, como urgencia de vida. Siempre iba de inmaculados trajes, corbata y almidonada camisa blanca con mancornas, pocas veces de elegante vestido informal. Nos recuerda mi compañero de entonces y amigo de hoy, el gran columnista y escritor y poeta Alejandro García Gómez. En el sobaco de la mano izquierda apretaba los trabajos de los talleristas que serían comentados por él esa tarde, esa tarde saludaba y se sentaba. De ahí en adelante era diferente lo que seguía para cada sesión, pero más o menos había una directriz no acordada, claro, que la manejaba él casi siempre comenzaba a conversar sobre temas de actualidad, que los silvanaba con recuerdos o con apuntes literarios de algún autor o con algún poema o con fragmentos de novelas o de cuentos, todos de su memoria. Los mantenía electrizados. Manuel era un maestro de la charla, de su boca, toda exageración salía tan real como cualquiera de las verdades del apocalipsis y a todos nos amarraba con extraños hilos magnéticos. A veces intercalaba unos versos suyos o de un poeta al que admiraba. Sabía muchos poemas de memoria, fragmentos de novelas, de cuentos y de ensayos, claro, de quienes admiraba. Nos quería a todos. Aquí viene una nota supremamente humana que no la hace pues cualquier persona. Nos quería a todos y de alguna manera se daba cuenta de quién faltaba. En cierta ocasión se quedó mirando hacia la margen derecha del auditorio, meditó unos segundos y preguntó ¿qué le pasó a Juan Javier que no ha vuelto? Alguien se apresuró a responder. A Juan Javier lo mató un carro hace un mes. El maestro mostró su desazón en el rostro, apresuró un trago de ron y anotó con su voz ronca. Qué vaina y tanto pendejo sobreaguado. Aún recuerdo esa expresión como que fuera hoy. De vez en cuando volvía mi cabeza hacia atrás y veía a José Libardo Porras quien a la postre sería un gran novelista, cuentista y cronista tamecino de mi misma edad y amigo entrañable desde entonces que tristemente falleció hace poco. Más adelante veía a Luis Fernando Macías. Hacia la derecha estaba Alejandro García Gómez el joven de San Doná Nariño que luego se convertiría en mi compañero columnista en el periódico El Mundo. Novelista y gran poeta. Más allá estaba Doña Claire Levy de Holguín Doña Clemencia Hoyos de Montoya autora de crónicas preciosas de su tierra Aburrabo y más cerca de mi asiento René Jaramillo Valdés hoy escritor novelista y editor. Leer cualquier fragmento del maestro es no solo un homenaje es darle vida es traer a la memoria su menuda y familiar presencia con su eterno vaso de ron con Coca-Cola como una extensión de su mano su impecable traje de factura decimonónica su palabra feraz y su ligera sonrisa de campesino confiado. Nuestro maestro Manuel Mejía Vallejo hijo de Alfonso Mejía Montoya y Rosana Vallejo nació en Jericó Antioquia el 23 de abril de 1923 como una premonición de su oficio fundamental alguna vez a propósito de la casa donde nació dijo con su fino humor a veces disimulado fueron comillas nací al pie de la casa de la madre Laura la única santa que ha tenido Colombia es que los santos nos encontramos así sea en la tierra la casa de la madre Laura está exactamente al frente diagonal a donde está la casa donde nació el maestro luego la vamos a ver aquí en la diapositiva la casa paterna en Jericó donde nació el maestro es hoy un museo un centro de cultura ahí para su preservación y vigencia don José María Dávila Vives hace 35 años fundó y dirige desde allí el magnífico centro de educación Compujer que significa computadores de Jericó cuya misión de llevar educación y cultura a todo el suroeste antioqueño ya cumplió 35 años entonces don José María ha sido si lo queremos llamar así un apóstol de la educación él hace 35 años cuando el computador era un lujo fundó esta escuela esta academia en Jericó y se regó por todo el suroeste a impartir programas de computadores esa casa que es la casa donde nació el maestro Manuel Mejía Vallejo en vista de que estaba deteriorada él la tomó la convirtió casi que en la casa museo de de Manuel Mejía Vallejo y fue allá precisamente donde se celebraron los 100 años hace poco de el natalicio de nuestro maestro esa esa es una casa pues perfectamente como se ve ahí en la foto es una foto actualizada perfectamente conservada cuando vayamos a Jericó no dejemos de ir a esta casa y pues de contera visitemos a la madre Laura cierto que tal que nos haga el milagrito y a los que tienen deseos de ser escritores pues con seguridad que si la invocan en algo ha de ayudar toda su infancia la vivió en jardín el hermoso pueblo vecino abro comillas yo nací en un pueblo y me crié en la finca y en el pueblo hasta los 13 o 14 años por eso mi literatura estaba untada de campo o de montaña también de ciudad declaró alguna vez a la crítica argentina a la crítica literaria argentina jorgelina corbato entonces ahí vemos en la diapositiva julián muéstranos la siguiente diapositiva ahí vemos entonces una placa que encontramos en casi en el parque de jardín una placa que dice podemos abrir un poquito la julián podemos abrir un poquito dice me gozo de tener dos pueblos como cuna jardín y jericó y esa es una placa que se instaló como digo cerquita a la casa de la cultura de jardín a una cuadra y fue puesta para celebrar su natalicio dice mil novecientos veintitrés mil ochocientos veintitrés perdón mil novecientos veintitrés dos mil veintitrés y dice eterna gratitud entonces miremos como esos dos pueblos jericó y jardín específicamente fueron el motor de la literatura de manuel mejía vallejo pero él luego extendió todas sus diez novelas más sus cuentos que son monumentales y son extensísimos más sus coplas más sus poemas lo extendió a todo el suroeste donde sencilla y llanamente canta a ese campesino a ese hombre que rasga la guitarra que trabaja la tierra que tiene unas características especiales y que se reúnen en todo el suroeste antioqueño eso es lo que finalmente denominamos la saga de balandú esa esa obra surcida en el suroeste antioqueño por una quiebra económica de su padre mejía vallejo dejó su tierra amada a los 13 años se va para medellín donde continuó sus estudios de bachillerato en la universidad pontificia bolivariana él llegó cuando cuando vino a medellín él llegó a la casa a la casa de su de su tío paterno de su de su tío político su tío político era nada menos y nada más que don jose manuel mora vázquez el cual tiene un legado cultural histórico una cantidad de realizaciones que alguna vez en esta academia tenemos que ponderar él llegó a la casa de su tío ahí fue donde tuvo la oportunidad de llegar a la universidad pontificia bolivariana y ese tío fue fundamental porque ese tío pertenecía a los panidas de la época que recibieron muy bien como lo vamos a ver más adelante su primera novela dice manuel mejía tanto católico perdón dice dice manuel mejía tanto catolicismo lo hizo me hizo rechazar los dos más religiosos y se volvió contestatario y rebelde yo dice manuel mejía yo era un disidente confesó manuel porque era de los pocos liberales que había allí en la universidad pontificia de la época decimonónica jamás no poder además era de izquierda y franquista francisco franco el el dictador español estaba claro era amigo de la conversación libre los debates y la tertulia con los amigos entonces encontramos a manuel cercano a los 20 a los 20 años 16 años en una universidad decimonónica en una universidad tradicional pacata como le decían para la época y en un medellín todavía que decían los cronistas era de camanduleros y de tradiciones supremamente conservadoras obviamente que había que chocar entonces con el medio mi rebeldía se acrecentaba ante un medio tan fanático y conservador era una convicción personal contra el medio hostil en el colegio nos tenían prohibido la lectura y había que pedir la autorización a monseñor Henao o a los vigilantes para prestar alguna obra por ejemplo no nos dejaban leer la biblia lo que me parece un extremo fe ni ningún diccionario y menos novela era el colmo nos tocaba vivir a la enemiga y aquí hay dos cosas que él está citando o tres primero la lectura segundo el asunto de la biblia en una universidad de este carácter donde se pensaba todavía que leer la biblia era hasta peligroso que porque no se comprendía entonces había todavía resquemores en las mismas instituciones y tercero ojo a esto el diccionario porque cita el diccionario el diccionario para un gran escritor para un buen escritor es absolutamente necesario es absolutamente obligado yo recuerdo a nuestro amigo Mario Escobar Velásquez una vez me invitó a su casa en Manrique tenía una colección de diccionarios le decía yo hombre ¿por qué tenés esa cantidad de diccionarios? me respondió Mario Escobar el autor de Marimonda y una cantidad de obras Ucarachita Nadie que es un libro precioso y nadie conoce me dijo hombre Ivancho tenía todavía un tono campesino y festivo hombre Ivancho porque cuando yo decidí ser escritor lo primero que hice fue estudiar el diccionario no leerlo ni consultar palabrita estudiar el diccionario ese fue una enseñanza que a mí no se me olvidó y luego leí que Gabo comentaba en una conferencia que cuando su papá en la confusión de si era un dromedario o si era una jirafa lo que le habían mostrado en la reverberancia de su pueblo Aracataca el abuelo se fue directo al diccionario y le dijo vea esta es este es el libro de libros este tiene todo el conocimiento del mundo y Gabo entonces dijo para mí el diccionario fue una ventana que se me abrió hacia el mundo a partir de ese momento el diccionario fue sagrado para mí entonces miremos que no en vano cita Manuel Mejía Vallejo estos elementos entonces abandonó sus estudios y sin graduarse se puso mejor a escribir dice el historiador Fran David Bedoya Muñoz abro comillas también se puso a dibujar la escritura y el dibujo serían sus principales apuestas ingresó al instituto de bellas artes en 1941 ahora comenzó a soñar con viajar buscar nuevos horizontes antes que Fernando Vallejo Manuel Mejía antes que Fernando Vallejo Manuel Mejía Vallejo soñó con ir a México a seguir las huellas de Porfirio Guarabacó pero en lo inmediato después de un viaje de regreso a su tierra de infancia decidió escribir su primera novela La Tierra Éramos Nosotros esta primera tentativa de Manuel obviamente que estaba asignada por lo que era la figura de Barbaracó en la época Barbaracó ya lo había dicho en uno de sus poemas que esta aldea le quedaba estrecha que necesitaba conocer el mundo y ahí fue entonces cuando Barbar le dio por recorrer América recordemos el poema como dice en un pinar de Honduras vigorizó su aliento la tierra mexicana le dio su rebeldía y era una llama al viento y el viento la apagó entonces Barbaracó se la pasó lo que luego en cierta forma haría Manuel Mejía Vallejo Barbaracó se la pasó por Centroamérica juntando periódicos en Guatemala juntó un periódico allá fue tal la crítica que recibió pues que tuvo que empezar a firmar bajo varios seudónimos Ricardo Arenales Mayen Jiménez Porfirio Barbaracó y el dictador de la época lo hizo entonces exiliar porque lo estaban persiguiendo en la medida que él en los periódicos que fundaba era absolutamente punzante con las tiranías Manuel va a hacer eso posteriormente Manuel Mejía Vallejo interrumpió en la literatura con un ímpetu inusual la tierra éramos nosotros fue entregada por su madre a León de Greis quien encabezaba por la época del grupo de los paninas y generó mucho escándalo porque el maestro contaba con tan solo 22 años y se pensó que el verdadero autor era un tío homónimo suyo la gran impresión que causó la novela de los paninas le valió el reconocimiento de los grupos literarios de su generación y aún de las anteriores después hablábamos de que los panidas fueron para él digamos que la tribuna que muchos escritores noveles no tienen porque los panidas vamos a ver más adelante eran un grupo de muchachos muy pobres de 18 o 20 años que literariamente estaba en contra pues también de la tradición romántica bucólica de la época que se vivía aquí en Colote que ya se había vivido en Francia y en otros países y entonces con su tío político entre los panidas y otros grandes personales como vamos a ver ahora que unos se dedicaron a fundar empresas a la banca y otros específicamente a la dictadura pues incluían mucho en la ciudad de Medellín los panidas constituían un movimiento literario y artístico del principio del siglo XX en Colombia iniciado por 13 jóvenes intelectuales de Medellín con edades entre 18 y 20 años inconformes con las propuestas literarias artísticas y filosóficas de su época y deseosos de una renovación ellos eran Jorge de Villa Canasquilla Pepe Mencía José Manuel Bura Bases en el sentido político León de Greiva que definitivamente fundó una nueva forma de hacer poesía lo que después en cierta forma tomarían una de isas específicamente con nuestro amigo también del suroeste de de ¿cómo se llama? ¿qué es lo que se llama? antes no de de Tiki el amigo el amigo Jaime no perdón de Puerto Rico Jaime Carabillo Escolar X504 cuando inauguraron una forma de hacer poesía introduciendo una terminología que era supremamente novedosa pero muy fuerte para la época y que decía decía mucho entonces tenemos a León de Grey José Gaviria Toro Rafael Jaramillo Arango Teodomiro Izaza Fernando González ya hacía parte muy activa de este grupo Bernardo Martínez Toro Ricardo Rendón Eduardo Vasco Gutiérrez y Libardo Parratoro y Jesús Restrepo Olarte Libardo Parratoro posteriormente entonces sería un cronista extraordinario me parece que también ha sido olvidado injustamente el movimiento tuvo sus inicios en 1914 principio del siglo o sea que tomó a Manuel Mejía Vallejo en plena argumentud en plena enverpresencia y su máxima manifestación se dio en 1915 con la fundación de la revista Los Panidas el nombre de Los Panidas pues se toma de la mitología griega de Dios Pan que representa la naturaleza entera personificada nada más esa fue la enverpresencia de la novela de Los Panidas porque Los Panidas eran eso era la naturaleza superfórea era la poesía de los bucólicos todavía y era el paso de una vida bucólica de pueblo atrasada al paso de la ciudad comenzando entonces la industrialización en una banca miren este dato tan simpático en una banca del parque de Bolívar nació el grupo y siempre contando con el apoyo de Don Tomás Carrasquilla y Don Fidel Cano Don Fidel Cano estaba en Antioquia entonces con las ideas liberales muy acatado con su periódico ya el espectador y Tomás Carrasquilla le se diga que estaba pues al final ya de su vida literaria y ya había producido su obra entre ellas la obra cumbre de los dos de mi tierra que entre otras cosas con esa obra Don Tomás Carrasquilla inauguró en América la novela histórica que apenas en Francia la estaba trabajando Víctor Hugo con las pobres gentes la novela publicada en 1945 con el apoyo de su madre y los panieres entonces su madre que era una mujer maestra supremamente intelectual y como les digo la una hermana de Doña de 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 su madre era la esposa de nuestro amigo José Manuel Mora Vásquez de Suprema Influencia Cultural Política y Económica entonces ella al ver ese esfuerzo del hijo al ver esa novela de un chacho de 22 años que la hizo conocer de los Juanines es a grandes ratos una novela autobiográfica que mostraba el mundo real de la época un relato poético de la existencia de las montañas abro comillas a mí no se me ha podido despegar de la memoria la vida que vi de niño y de adolescente en aquellos territorios azagosos abruptos y hermosos y aquellas narraciones que escuchaba de la tierra de irás y no volverás que era una narración pues tradicional de la época y de la flor de la flor de los cuentos encantados de los aparecidos locales por eso mi primera novela se llamó la tierra que éramos nosotros nosotros en realidad éramos en barro la cifra que pisamos de niño con los caballos con los hueles con las mulas con nuestros compañeros dijo después el escritor entonces como les he reiterado ahí vemos que él jamás dejó a un lado esas imágenes infantiles y es claro que la formación espiritual sensorial y estética que viven que han vivido los grandes escritores ha sido la materia prima para sus grandes obras de literatura eso lo han dicho los grandes escritores empezando o Jorge Amado siguiendo con Gabriel García Márquez Pruss lo señala con mucho con mucho acento el premio Nobel José Saramago habla de su río Ashinga como que lo estuviera viendo todavía y son imágenes recurrentes que lo que lo que han servido es para moldear un trabajo literario y redondear una obra literaria como lo podemos notar entonces en Gabriel García Márquez Gabriel García Márquez dice que toda su obra literaria que 100 años de soledad no es más que el conjunto de todas las experiencias vividas en Aracataca y que se remonta a la Guajira a Río Hacha cuando su abuelo le tocó emigrar hacia la sierra perseguido por la imagen por la imagen del asesinato de la muerte de Prudencio Aguilar es una historia extremamente bella que tenemos que recordar leyendo a 100 años de soledad el padre jesuita Luis Marino Troncoso este fue el director de la el director académico en la Universidad Javeriana mucho tiempo es un experto en lingüística y en literatura y su lectura me parece a mí es obligada cuando queremos comprender cualquier manifestación de la literatura antioqueña antes del año 80 antes de 1980 el padre jesuita Luis Marino Troncoso en su libro proceso creativo y visión del mundo en Manuel Mejía Vallejo un acercamiento al proceso cultural antioqueño afirma abro comillas luego de algunos poemas y cuentos escritos entre los 15 y los 17 años la idea de la novela la tierra éramos nosotros le surgió al ver una película donde un hombre que había dejado su tierra recuerda su finca abandonada vuelve a ella y recupera un paisaje unas tiempas Mejía Vallejo era en ese entonces un joven totalmente imbuido o sea muy distraído muy tranquilo y hay que decirlo aunque se ha pasado permanentemente con carrosquilla debía más a Francisco de Paula Rendón autor de la novela Inocencia publicada en Bogotá en 1933 y a Barba Jacob que resuenan en varios trozos de la obra como en el capítulo tercero de Barba Jacob que evoca la parábola en el capítulo tercero de la novela que evoca la parábola del retorno la parábola del retorno no es más que esa reportación esa anuncia de su tierra y aquí es donde vemos a Barba Jacob como el hombre que se llevó según dicen algunos autores se llevó el alma de su montaña el alma de su pueblo de su gente de su tierra se la llevó a muchos lugares del mundo y que su poesía nunca fue capaz de salir de esa expresión de la esencia de la Antioquia pastoril y que eso para él era sin lugar a dudas una ruptura entre el ser el ser de una provincia atrasada como Antioquia y las ansias de conocer el mundo de ver otras realidades eso finalmente consistió en Barba Jacob en un reto y por eso su poesía es de desgarre es de un destino atrofiado es de una una rememoración perfecta de lo que de lo que era antes recordemos la parábola del retorno muy bella señora buenos días señor muy buenos días decirme es esta la granja que fue de Ricard no estuvo recatada bajo frondas sombrías no tuvo un naranjero y un sauce y un palmar el viejo huertecillo de perfumadas grutas donde íbamos donde iban los niños a jugar no tiene ahora nidos y pájaros y frutas señora y quien recoge los gajos del pomar decidme ha mucho tiempo que se arruinó el molino y que perdió sus muros su acequia su pajar las hierbas ya crecidas ocultan el camino de quien son esas fábricas quien hizo puente real el agua de la acequia brillante fresca y pura no pasa alegre y gárula cantando su cantar la acequia se ha borrado bajo la fronda oscura y el chorro blanco y fúlgido ni riela ni murmura señor nos hace falta su música cordial este fue un poema hecho en Guatemala escrito en Guatemala dicen que en una cantinita de mala muerte porque él tenía la misma costumbre que adoptaban los poetas como el sopetranero el paisano de nuestro de nuestro amigo Gustavo Bustamante y era que en una tarde de beba o de de cenguallave escribían un poema y a quien lo pedía porque ya sabían de la avena poética pues se lo entregaba este se salvó de esa pérdida y miren lo famoso que realmente es este poema en Guatemala y pareciese que lo hubiese escrito en en Yarumal o o en Santa Rosa o en Angostura según el propio Mejía Vallejo citado por el padre troncoso la historia de la tierra éramos nosotros es esta miren que historia tan bella estaba en el teatro Junín en Galería el teatro Junín estaba entonces recordemos en el edificio Gonzalo Mejía y esa ese teatro era tan hermoso y era de una capacidad extraordinaria cuatro mil quinientas sillas lo que se dice que equivale ahora a las sillas que tiene el teatro metropolitano y el teatro de la Universidad de Medellín entonces miren el esplendor y lo que era la generosidad en aspectos culturales para esa época ahora como lo comentábamos en la mesa de reuniones cero para la cultura o bájenle a la cultura y póngale a banalidades eso lo vamos a ver ahora en la fiesta de las flores con seguridad estaba en el teatro Junín en galería cuando eso la entrada costaba quince centavos la película la película era muy triste y en ella un hombre se iba de su tierra dejaba todo lo que él había sido ahí Manuel sintió algo empezó a escribir en un cuadernito de rayas azules con márgenes rojas como los que usa el libro Gustavo y me di cuenta dice Manuel entonces que era escritor empezó a recordar la finca con tanta ingenuidad que ni cambiaba los nombres Manuel Vigilla según el padre el padre el padre el padre abro comillas dice Manuel era tan pendejo que no sabía que había que cambiar eso los otros nombres de la espinja puso sobre la antigad divina sus primeras palabras entonces de la tierra éramos nosotros el argumento de la novela es muy sencillo escribe el padre el padre un joven con alma de artista vuelve a su lugar de origen la finca de la familia situada en inmediaciones del río San Juan donde pasa un año conviviendo con los campesinos identificándose con la naturaleza se enamora de una bella muchacha a quien luego abandona por volver a la ciudad al ser llamado por su padre la fábula de la novela responde perfectamente a un tópico de la literatura universal el muchacho rico inteligente y sensible enamorado de la muchacha bella pero pobre ante ese dilema solo hay dos salidas posibles la separación por la muerte en la tradición literaria romántica o la aburrida del muchacho en la tradición literaria más granista sin embargo el valor de la obra se situó mucho más allá de la historia simplista vamos a ver por qué recordemos que este era básicamente la estructura de esa novela de corte homólico en Manuela de Eugenio Díaz se observa esa misma estructura en María se observa la misma estructura de Efraín que se va a estudiar a París y ante la enfermedad entonces de su amada en el paraíso en el Valle del Cauca entonces regresa la encuentra grave y finalmente entonces el desenlace se da en el fallecimiento todas esas novelas permeadas por unas descripciones supremamente poéticas supremamente costumbristas que es lo que entonces daba ese aire de grandeza en esa época que todavía el romanticismo estaba pues muy en boga en carta de José Alvear Restrepo no de nuestro compañero José Alvear Sanín ¿cierto? José pues si no el padre de nuestro querido compañero José Alvear Sanín en carta de José Alvear Restrepo yo creo que este era mucho más antiguo de la generación del papá de José porque este era Alvear Restrepo nuestro amigo es Alvear Sanín en carta de José en carta de José Alvear Restrepo Manuel Mejía Vallejo fechada enero primero de 1946 Alvear Restrepo publica la obra como perteneciente a la especie costumbrista con marcada tendencia a lo idílico y poemático que definitivamente inscribe la tierra de la hermosa en ese contexto de María y de todas estas horas de corte costumbrista pero aquí viene la diferencia con otras la exuberancia verbal de la novela y el entusiasmo de la narración los abundantes giros poéticos los trazos de los personajes anunciaban el nacimiento de un prolítico narrador de la hermosa si algo hay difícil de literatura es esta caracterización es darle vida a los personajes es darle una corporalidad bien de la vida y eso fue precisamente lo que consiguió con la estrategia de Vallejo y empezó a hacer notar que en él había un narrador absolutamente narrador mucho antes de esta novela Manuel había descubierto su pasión por escribir veamos como fue el asunto él mismo relata como en una ocasión ayudó a escribir a unos campesinos enamorados cartas de amor abro comillas aquellas primeras cartas que yo hice dice Manuel con mala letra y pésima ortografía entre Jaén y Ramón Ángel fueron el primer esbozo literario que yo tuve luego fueron los cuentos y yo contaba cuando fuimos a un velório así que puede decirse que mi primera obra fue haber servido de secretario de amantes campesinos después cuando cumplí 13 años mi madre me envió una carta ya estaba en Medellín me envió una carta donde elogiaba mi manera correcta para describir situaciones de la vida cotidiana como por ejemplo lo que sucedía en una plaza de mercado o la visita de un familiar o amigo fue en ese momento que me puse a pensar que era esa vaina de ese que envié y de ahí tal vez acción y vocación cierro las palabras de Manuel muy pronto va a lograr el sueño de un escritor escribir su primera novela luego considerará que fue una novela muy ingenua pero siempre estuvo satisfecho con esa experiencia de honestidad literaria consigo mismo con el hecho de comenzar a escribir entonces miren los que conocimos a Manuel quienes hemos leído a Manuel sabemos si es supremamente riguroso lea tan riguroso que de ahí el escritor nos decía yo prefiero un tiro a que me cojan un gasapo decía él con ese ojo que le caracterizaba eso nos decían los otros se hagan escriban bien repasen relean corrijan háganse muy amigo de la papelera nos decían en esa época no había computador luego considerará repito esto que fue una novela muy ingenua pero siempre estuvo satisfecho de esa experiencia él consideró que esa experiencia con esa novela que escribía grandes párrafos de novelas como 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 las que citábamos ahora costumbristas él está satisfecho porque ahí empezó a ver que realmente era escritor y que podía ser un gran escritor en esos trazos la novela recibió muy buenos comentarios uno de los elogios más importantes lo recibió del otro gran escritor antioqueño el filósofo Fernando González Ochoa un concepto de Fernando González Ochoa en esa época era una orden de publicarse hay unas anécdotas muy bellas que el tiempo pues no nos deja avanzar pero era tal el poder de Fernando González que a su a su finca la huerta del alemán el envigado hoy otra parte iban cuenta me contaba el doctor Javier Henao Hidrón que tuvo oportunidad de ser su su amigo ya en la época postrera le contaba el propio doctor Javier Henao Hidrón que iba una cantidad de muchachos a decirle maestro yo quiero ser escritor muchos ahora famosos inclusive y que entre esas personas que le decían yo quiero ser escritor le recomendaba ¿quiere ser escritor? váyase lea el Quijote y vuelva y hablamos ¿cierto? llegaba el muchacho ilusionado porque ya había leído el Quijote leyó el Quijote váyase otra vez leas el Quijote y hablamos dentro de un mes volví al muchacho ya leyó el Quijote si maestro ah bueno entonces denle otra otra lecturita al Quijote y ya el amigo no volvía porque ya se había logrado el objetivo aprendió a leer el consejo básico que daba que daba estanislado Zuleta era váyase a leer el Quijote si quiere aprender a leer y a escribir váyase esa es una de las anécdotas famosas y por eso en esa época el que Fernando González siendo de los panidas y y y amigo pues crítico de Manuel Mejía Vallejo como él nos lo contó en el taller esa ese concepto fue supremamente favorable dice dice Fernando González Ochoa obra juvenil fuerte movida tan nuestra tan universal a un mismo tiempo usted se ha señalado como el delantero de nuestra nueva obviamente que esto era una esto era pues una sobaíta esa como muy bella que le pegaba Fernando González porque ya teníamos las novelas de las novelas de de Tomás Carrasquilla y otros grandes escritores como Jorge Archer aquí con ese concepto lo que quería era abrir vida al muchacho y uno cuando tiene 20 años 21 años y un genio como lo era ya Fernando González le digo una de estas cosas pues uno no se cambia de ropa por ocho días es supremamente halagador aquí vemos entonces un coaxímil de la tierra del año nosotros esta novela ha sido supremamente reproducida la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad hace poquito produjo una edición de toda la obra de Carrasquilla con lujo pues de encuadernación diagramación etc esta despertó tantos elogios su primera creación que alguna persona algunas personas con perfidia y envidia las que no han faltado durante toda la época de la humanidad comenzaron a decir que la novela no había sido escrita por el poema no dependía ballero que alguien más la había escrito por él la obra del maestro posterior a estos maledicientes les cerró la boca en esa época había criticones como lo hay ahora que si conoces la obra de una persona entonces por posarles especialistas les postrican y es cuando acaban entonces con las ganas de escribir y digamos lo que se conforma la decencia de una gran obra de la vida que no le partilla una vez o no le dedique a la otra con el que usted con el que usted está bien o no le ...y literario, no tanto... ...habundan, abundan los celos, abundan las envidias, ¡Ah, es que nada! Es una cosa como bonita, ¡Oh, qué más es un tinterillo! Fíjate, es una cosa muy dura, salir en este medio de literatura es supremamente dura. Muy pronto, Manuel tomó gusto por la bebida. Vamos a identificar ese cuento de que Manuel está teniendo un borracho, pero vamos a identificarlo aquí con este asunto, especialmente por el rol. Tanto así que nos relata Guillermo Angulo, el maestro Guillermo, y el maestro Guillermo, el maestro Guillermo, el maestro Guillermo... ...y le dije, ¡ scarpe de lo mismo! La Biblia Espiritual La Biblia Espiritual Los testimonios que dejó Manuel Mejía Vallejo Fue el siguiente Beber Sí, beber Pero jamás como una meta La sobriedad no ha dado genios Oiga pues doctor Ricardo La sociedad no ha dado genios Perdón, la sobriedad Tampoco Los ha dado la borrachera Si antes De la sobriedad o de la borrachera No hay lucidez Despídete viejo Que eso no lo sirven en copa La lucidez Debe aceptarse el licor Lo sigue Manuel Mientras no vaya contra nuestra Dignidad de hombres De escritores De creadores La dignidad del oficio Es una cosa tan frecuentemente olvidada Ella Ella ni debe dejarse encasillar No dejarse sobornar No oficializarse Yo bebo Pero mi trago Es amigo de las canciones De la mirada larga Sobre un paisaje De lo dolido En algunas almas dolidas Mi trago es amigo De los amigos De las cuerdas De una guitarra De una voz Que nos va diciendo Lo que diríamos Si tuviéramos voz Miren que hasta aquí hay poesía Mi trago es amigo De los muertos vecinos De los nombres olvidados De los epitafios Que siguen en mí Y que en alguna forma Anuncian mi propia muerte En buena parte De sus décimas Aparece Este concepto Y esta forma de ver el mundo Soy amigo de esa muerte Y de la vida Que vamos viviendo Y moviendo En cada trago En cada palabra En cada respiración Termina hoy A la tierra De nosotros Le seguirán Nuevas escrituras Nuevos trabajos Entre ellos Columnista Guionista De la novela Profesor de español En la Universidad Nacional Secretario de la Contraloría De Antioquia Entre otros Pero lo que más Lo apasionaba Eran las tertulias De los cafés Los temas preferidos La literatura Y la política El entusiasmo Para la época Por lo que es El Galitaño Época apasionada Y trágica Que acabará Con el asesinato El llamado Entonces Caudillo del pueblo Como se ha sabido Que ahora Con su jubilación Lo pueda hacer Muchas veces Estuvo desempleado Pero ya nunca Abandonó La escritura Esto es lo que Lo que Oscar Llamó anteriormente Ser consecuente Con su arte Ser consecuente Con su arte No importan Las condiciones A pesar Nunca abandonó La escritura A pesar A pesar de las adversidades Dice Manuel Que en esa época Le tocaba Vivir a uno A la enemiga Con la gente Escribir Era un desafío Porque todo artista Era un movemio Un perdido La oveja descarga De la familia Nunca se tenía un lugar Era una vida Desorganizada Con alma Y cuerpo En peligro Y la enemistad De la sociedad De la gente Conocida Uno necesitaba Mucho valor Para sobrevivir A las presiones Tanto En la palabra Directa Como en los hormones O en el silencio O pacador Y yo diría Que apocador Hay silencios Que le dicen A uno Este Lo subestima Entonces Miren la época Tanduja Que le tocó Vivir a Manuel Una época De Simononio Donde Y eso Eso fue lo que Doria Precisamente A los naranistas Yo diría Que con una Que con un Feliz Que con una Feliz excepción Como lo fue Gonzalo Araigo Gonzalo Araigo Nunca fue Un desvelenado Bohemia Bohemia Tendrán en las calles Y su escritura Su poesía Sobre todo De cosas Sonicamente Hermosa Hermosa Entonces Esta sociedad De esa época Era absolutamente Contraria A la creación Cuentan El otro Escobar Mesa Que Por cierto Era Exigente Y fregado Que Manuel Dejía Bacher Junto con sus amigos Lo digo Alberto Aguirre Y Juan Con el apoyo De Pedro El Con Y Con Gonzales Empezaron A Liderar Un movimiento Cultural Miren con que figuras Entonces ya se relacionaba Y lo que llegaron a ser Estas personas Entonces cuenta El amigo El maestro Forman La siguiente anécdota La labor del grupo Consistía en conseguir libros Y montar bibliotecas populares En los distintos barrios De Medellín También crearon reinados populares La reina sería aquella Que más libros consiguieron Iban de casa en casa De fábrica de fábrica Se dedicaron los libros O dinero Para comprarlos Esta iniciativa No lo fue consolidarse Como era deseable Porque el clero Y el partido conservador Pues Afortunadamente Gustavo Nosotros no estamos En ese tema Todavía La 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 Pues consideraba A las Bibliotecas Peligrosas Para Caracolano Así mismo Aquel grupo Se hizo acreedor A la animatación De algunos periódicos Porque Según ciertos Editorialistas Y si que eran Duros de la época Que con mal Presidentes Alcaldes Y gobernadores Ellos Eran Comunistas Peligrosos Con simpatía Reitanistas Y Mejía Vallejo Si era Reitanista Pero su lucha Era más Futural Que en la Militancia Política Directa Pero Igual su Trabajo En la Contraloría Lo perdió Por ser Liberal Y Gaitanista En la Asesinato De Gaitán Los problemas Con los Conservadores La pérdida Del trabajo Hicieron que Mejía Vallejo Se fuera Como Auto Exiliado A Venezuela Escobar Meza Nos cuenta Que Mejía Vallejo Viajó A Venezuela En busca De un Ambiente Más Proficio Para Según Sus Palabras Colgar El Trapecio De los Sueños Y Beberse La Luz Venezolana O Noguizón Se Fue El País Como Antes Lo Hicieron Otros Silva Barra Józ Fernando González Recordemos Que Silva Se fue muy Jóven Para París Regresó A Bogotá Cuando Ya Su Casa Silva Estaba Quebrada Y En Bogotá Entonces Posaba De ser Prácticamente Un Parísino Y Entonces Se A La En Vez De Llamar José Presunción Silva Escobar Pesan Nos Cuenta Que Mejía Viajó A Venezuela En busca De un Ambiente Más Propicio Para Colgar El Trapecio De los Sueños Y Viverse De la Luz Venezolana Como Ya Lo Dejimos Mejía Vallejo Se Radicó En Maracay Y Durante Seis Años Se Dedicó Al Periodismo Y Se Querían Mejorando Su Escritura Esa es La Habitura Del Periodismo Todos Los Días No Hacía Un Poder Todos Los Días Es Un Trabajo Que Se Tornan Si Es Bien Hecho Dicen Los Grandes Periodistas Se Tornan En Literatura Tarda Que Temprano Que Hay Ejemplos Tremendos Hernando Tellez El propio García Márquez En Italia Tenemos A La Gran Periodista Y Escritora Autora De Un Hombre Un Hombre Que Finalmente Le dio Catedral Periódico Del Mundo Cuando Cogía A Los Grandes Dirigentes Del Mundo Las Tiradías Los Dejaba Desnudo En Entrevista A Punto Que Muchos Se Venían Obligados Inclusiven A Renunciar Durante De Diez Años Se Dedicó Al Periodismo Y Se Llamando Su Escritura En 1952 Ganó El Concurso Anual De Cuentos Organizado Por El Periódico El Nacional Con El Relato La Quitada Estamos Hablando En Venezuela Otros Cuentos Tratarían Sobre El Desarraigo La Misería De Los Hombres Las Nuchas Sociales Algunas Aquí Viene Cuento Con Los Periodistas Honestos Algunas Editoriales Polémicas Escritas Por Mejía Ese Mismo Año Del Premio Lo Obligaron A Regresar A Medellín Colombia Vivía Una Violencia Intensa Bajo La Dictadura Como Lo Toma Mucha Gente Historiador Civil De La Unión Rómez Y Mejía Pachejo Decide Emprender De Esta Ocasión El Destino Sería México Para Ir Tras La Huella De Copilio Barbaracó Como Lo Había Soñado Ya Recordemos Que México Es La Patria De Escritores Colombianos Allá Allá Se Hizo García Márquez Allá Se Hizo Álvaro Mutis Allá Iban Nuestros Grandes Escritores Allá Se Hicieron Grandes Escritores Españoles México Tenía Un Atractivo Como Decir El París De Chiclón 18 Algunas Mejía Comenzó Su Viaje Nos Relates Cobar Mesa En Panamá Para Continuar Costa Rica Nicaragua El Salvador Y Guatemala Este Perículo Fue Supremamente Importante Porque Guatemala Fue Prácticamente Donde Manuel Escribió Su Obra Ventística De Ahí A Que La Trilón Que Nos Nos Hemos Perdido Porque Los Cuentos De Manuel Son De Una Intensidad De Una Claridad De Un Manejo De Los Personales Que Pintan Ese Tema De La Violencia Tan Recurrente En Esa Época Con Una Belleza Extraordinaria Recordemos El Cuento La Venganza Es Eso Y La Cantidad De Cuentos Extraordinarios Que Se Trabajan En El Tema De La Violencia Es Supremamente Delicado Porque Se Puede Caer En La En La Ramplonería Fernando Telles Dio Después Ejemplo De Que Es Un Cuento Sobre La Violencia Con Cosas Como Sangre En Los Jasmines El Otro Cuento Famoso De El Que Se llama Espuma Y Nada Más Y Esa Esa Maravilla Cuentística En Cierta Forma Fue La Que Habían Retomado O Se Retomó En El Bunde En Los Años 60 Cuando Juan Rulfo Escribió El Gallo de Oro El Salvador y Guatemala Países En Los Que Indagó Sobre La Presencia Del Poeta Antioqueño En Diciembre De 1952 Empezó A Enviar Sus Crónicas Y Testimonios Sobre Porfirio Barba Jacob Que Fueron Publicados En El Magazín Literario Del Espectador Era la Época En Que Los Magazines Realmente Eran Una Ventana Fantástica Extraordinaria Para 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 Buenos Escritores Y Los Estaban Demostrando Que Tenían Madera El Espectador Y El Suplemento Literario De Colombia Ventana De Esa Época Absolutamente Famosos O Desgraciadamente Se han Convertido En Unos Refridos Espantosos Que No Contribuyen La Mayor Cosa Mejía Estuvo En Centro América Hasta 1956 Viajando Y Haciendo Periodismo El Viaje Soñado Américo Se aplazaba Intertenidamente Y fue Cuando Regresó A Medellín A La Tierra De Arro Nosotros De 1945 Le Se Entonces Una Larga Producción Literaria Representada En Diez Novelas Miren Esta Obra Diez Novelas 209 Cuentos Y Relatos 209 Cuentos De Los Altos Cuando Un Cuento Bien Logrado Le Puede Demorar A Uno Un Año Dos Años Tres Años Cinco Días En Una En Realidad Pero Un Cuento Es lo Más Difícil De Trabajar Porque Es Una Síntesis Y El Desarrollo De Un Tema Que No Puede Ir Más Allá De Cuatro Cinco Seis Páñanas A No Se Que Es Trabajar Una Botana Como Dicen Los Franceses A La Tierra Nosotros Yo Entero Le Sigue Una Larga Posición Interna De Repertada En Diez Novelas 209 Cuentos Y Relatos Cuatro Poemarios Con 575 Décimas 575 Décimas Poca Gente Lo Sabe Y Lo Lee Coplas Y Poemas Así Como Decenas De Artículos Y Ensayos En Registros Y Periódicos Entre las Novelas Destaca Vamos A ver Aquí A grosso Fodo Porque Sería Imposible Para Hacer Naciente En Esas Novelas Que Es Lo Que Nos Va A Mostrar El Cuerpo De Lo Que Él Llamó La Saga De Barandú Entre Las 1981 Y El Mundo Sigue Andando Del 84 La Sombra Del Tupazo Del 87 La Mamosa Casa De Las Dos Palmas Del 1988 Los Abuelos De Cara Blanca Del 91 Y Los Invocados Del 1997 Vemos Aquí Entonces La Caráctera De Los Abuelos De Cara Blanca Al Criterio Miremos Esto Al Criterio General De Que Manuel Paglia Valió Fue Ante Todo Cuentista Responde Tiempo De Sequía Tiempo De Sequía Del 57 Cielo Cerrado Del 1973 Cuento De Sola Tórmida Del 67 La Noche De La Regila Del 75 Otras Historias De Guarandú De 1990 Sombra Contra El Muro De 1993 La Muerte De Pedro Canales Cuento Famosísimo De 1993 Y La Venganza Y Otros Relatos De 1995 La Venganza En Esa Época Ocurría En Cualquier Pueblo Antioqueño Dos Parroquianos Que Le 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 Machete Y Entonces En Este Caso El Uno Le Desprendió Una Mano Le Cortó Una Mano A Su Contendiente Le Digo Andá Curate Y Y Andá Ejercitáte Porque Te Voy A Matar El Tipo Se Fue Ejercitó De Una Mano Extraordinaria Su Otra Mano Cuando Se Siente Incapacidad Dice Que Manejaba Ese Machete Con Una Maestría Una Vida Extraordinaria Desarrolló Una Cosa Tal En Cierta Oportunidad Un Domingo En Plaza Domingo De Mercado Encontró A Contendor Y Empezó A Pelear Dos O Tres Giros De Machete Decapitó A Su Contendor Con Las Dos Manos Esto Es Una Muestra De Que Era La Violencia En Colombia En Esa Época Y Cómo Se Resolvían Los Problemas A Punta De Respuestas Violentas Ya No Con Tal Letales Como Petránchez Así Cosas De Ese Estilo Se Hace En Esta Época Pero Esos Eran Los Instrumentos Entonces De La Época En Este Paquete De Cuentos De Manuel Mejía Que Él Recogió En Obras Completas Obra Culentrística Completa De Manuel Mejía Es Un Texto Un Supremamente Voluminoso Pero Supremamente Hermoso Que No Puedes Coger Cuál Cuento Quiere Deer Pero Es Muy difícil Porque Es Que Los Cuentos De Manuel Mejía Son Verdaderas joyas Preciosas joyas Que Indubablemente Hay Que Leer Se Debe Leer Entre Los Premios Que Recibió Figuran Tienen Estas Teñazones La vida De Manuel Benito Creo Que Es Difícil Que Otro Autor Lo Haya Conseguido Figuran El Pleno Nadal En 1963 Por el Que Ha Señalado El Romulo Gallego En 1989 Con la Casa de Dos Palmas El Casa de Las Américas En 1972 Por las Muertes Ajenas El Vivencia En 1973 Por aire De Caño Y El Plaza Guilanes En 1979 Por tarde De Verano Como Barba Jacob Uno De sus Poetas Prediretos Recorrió Las Tierras De Venezuela Costa Rica Guatemala San Salvador Panamá Y España Ejeciendo El Periodismo Reduviendo Textos Sobre Alcuma Popular Las Leyes Americanas Y avanzando En el Camino De La Literatura Sobre Esto Último Tiene En el Prólogo Autónomo Poesía Completa De Manuel De Vallejo El Poeta Colombiano El Gran Poeta Colombiano José Manuel Arango Gobernador Todavía De la Universidad De Antioquia Escribió La poesía De Manuel Tejía Vallejo Nace De Su Narrativa Es Es Una Rama Que Se Separa Que Se Separa Natural Y Progresivamente De Su Tronco Para Adquirir Ratos Propios Como Si Fuera Uno Más De Los Personales De Su Novela Uno De De Hombres importante es la canción. Para Manuel Vallejo, las coplas y décimas le alegraban el corazón a quien va en la lávera. Aquí vienen sus copias y poemas específicamente sobre este tema. Para muestra, dos de las cien décimas se componen el libro El Viento lo dijo, publicado en 1981 por la editorial Universidad de Antioquia. Aún recuerda mi guitarra las canciones de otros días, cuando tras las melodías iba el corazón de Parra. Aquí se está evocando una época anterior del juventud. Si hoy por hoy no se desgarra cuando la noche la llena, no es que aparezca serena, sino que al fin aprendió a esconder, como hago yo, bajo el silencio la vida. Por ser cierto lo del pardo que traemos al nacer, desde antes de caer, camino con paso largo. Iré sobre el barrio pardo, sin menos donde acampar, solo por justificar esta verdad me dio nunca. El que no ha salido nunca, tampoco puede llegar. Esa es una sabiduría y una filosofía bequísima. Para 1964, Mejía Ballero tenía solo 40 años. No le podía faltar su vaso de robo, no le preocupaban los afanes del poder o de la gloria, disfrutaba con su pasión de escribir. Manuel tenía siempre un tipo muy humilde. Él llegaba a la pilota y parecía un profesor de dos por cinco. Eso sí, bien vestido, con un saludo cordial, alto par para saludar, pero cuando se abría a comentar los libros, la poesía, a citar, a rememorar. Era una cajita de música de retero, lo último, que nos quedaba un buque abierto. No obstante, que muchos para la época, pues, no contábamos ni para el buque, y en muchos casos, según relatar a algunos compañeros, el hambre asediaba. Era a las cuatro de la tarde y a las cinco y media seis nos levantábamos. Eliana Rubeco Araño, en su tesis doctoral, Balandú, pueblo en día de sueño, afirma, esta es una tesis extremadamente bella sobre Manuel Benítez, afirma, el premio Nadal sirve de impulso para la obra de María Bachel, tras su concesión, el día señalado tuvo 17 elecciones, fue traducida a siete idiomas, alemán, francés, francés, sueco, holandés, italiano y japonés, convirtiéndose quizá en la obra más conocida del autor. En relación a su vida, se presentan nuevas oportunidades, renuncia a la enfrenta departamental, con el fin de viajar a Barcelona, aquí hay una cosa simpática. Recuerden, pues, que los panías, los panías, había gente muy importante, de industriales, políticos, entonces él consiguió el cargo de director de la enfrenta departamental. Estando, yo como director de la enfrenta departamental, me encontré con una persona, con una persona de cierta edad allá, y me contó, no, pero es que don Manuel no renunció, no lo renunció tanto por viajar, él renunció porque le publicó a una cosa a los nadaístas, y lo cogieron los oscuras, y lo coyeron los conservadores dándole garrote, que estaban usando la plaza del pueblo y la imprenta departamental para publicar liberos y liberales, y contra las buenas maneras. Entonces, que a eso mantiene, se le apunta la renuncia de Norberga, la sanidad, inclusive está en Medellín, con el fin de viajar a Barcelona a recibir el galactón y realizar una estancia de varios meses, trabajando en la promoción de su obra a partir de conferencias y cursos cortos en España, Francia e Italia. Regresa a Medellín a finales del año 1964. A partir de entonces se dedica a la enseñanza, trabaja como profesor de Historia del Arte en el Instituto de Bellas Artes y de Español y Literatura en la Universidad Nacional, a la par reactiva, en colaboración con amigos, la publicación de libros, comprando excedentes de papel, hecho que da nombre a la editorial Papel Sobrante, que hay el famoso Papel Sobrante, que luego el gran columnista, diría yo, Domínguez Oscar Hernández, como nombre de su columna en el periódico del Colombiano, y que el propio Óscar Hernández también, gran columnista, ponderado. A esta altura podemos decir que en sus novelas, coplas, poesía y cuentos, Manuel Mejía Vallejo redondea la saga de los herreros. La saga de Guadalantú, dice la citada Eliana María Urge Pará, en su tesis doctoral, en su tesis doctoral, en su tesis doctoral, entregada a la Escuela de Ciencias Sociales de la UPB, allá la podemos consultar. Abro comillas, Guadalantú es un universo literario creado por Manuel Mejía Vallejo, entre 1923 y su nacimiento en 1998. ¿Por qué dice 1923? Lo que decíamos ahora, la génesis de la obra literaria está fundamentalmente en los primeros años de vida. Por eso es que, para mí, la educación del ambiente maquia no es absolutamente fundamental. Y esa vivencia del hogar en los primeros años, y esa vivencia de la escuela, o digamos, a nosotros nos tocó entrar a los ocho años, aunque la tenemos un poquito la edad, ¿cierto, doctor Ricardo? Pero, básicamente, la formación literaria, la concepción del mundo, el asunto estético, la visión de las cosas, el concepto de la belleza, el arte, se forma en esos primeros años. Esta es la esencia de Manuel Mejía Vallejo, y por eso se está aquí desde el 23 hasta el 98, fecha en que él se le dio un poquito. En el que cuenta la historia de la familia de Eres y se refleja una parte de la historia del suroeste antioqueño, una parte, obviamente, de la sociológica, de la económica. En especial, del municipio de Jardín, el proyecto de Balantú comienza a vinculparse a partir de la primera novena y se convierte en la fuerza hasta la última producción de la escritura antioqueño, quien muestra su más corta obsesión. Una saga y diez pueblos con el sueño de Balantú, donde deja constancia del territorio que habitó, en el tono de una poética de la tierra. La tierra natal de un hombre es recreada en una narración donde la fantasía, la magia y la cosmovisión tradicional nombran la realidad de la vida cotidiana, las labores diarias, la dialéctica entre el amor y el odio de los lazos familiares. Balantú alcanza su nombre y deja de lado la intención de inventariar sus pormenores. Se releva como una imagen cuyo sentido va más allá de sí misma y que, en el intento de responder a la universal pregunta por la génesis, proyecta una visión andina como posible respuesta. Ese condado que se vislumbra bajo la sombra imponente de las montañas contiene la tenacidad arrasadora de sus colonizadores, el desenfado de los arrieros, la esperanza de sus fundadores, la vitalidad de la gente que cultiva el café y la desilusión de una estirpe en cierta forma maldita. Balantú es la imagen que condensa todo ello, es un pueblo en vía de sueños. Recordemos que estas sagas y estos pueblos míticos son famosos. Recordemos, por ejemplo, al propio García Márquez con Macondo, ¿cierto? Recordemos a nuestro genio norteamericano con Yognapataupa, al gran narrador, ya lo recordamos enseguida, a William Faulkner con su Yognapataupa y lo vemos aquí entonces en Manuel Mejía Vallejo. En cierta forma, nuestro amigo que todavía vive para fortuna, el tulueño Gustavo Álvarez García Zábal ha querido, y eso lo adivina uno, desde Cóndores no enterran todos los días, que hay una tentativa también por crear una saga en el Valle del Cauca, en Tuluá, en torno al fenómeno de la violencia. Para 1967, ya vamos a terminar este recorrido vital de nuestro amigo Manuel, para 1967 Mejía Vallejo decide buscar la soledad del campo, compra una finca en el municipio, en el municipio del Retiro que llamará Siruma, un vocablo o ayú que significa cerca del cielo. Es la vuelta al campo, a la recordación. A la soledad y al ensueño. En 1975, con 50 años, miren pues que el matrimonio a cualquier hora le toca a uno la puerta. En 1975, contrae matrimonio con la arquitecta Doraluz Echeverry Ramírez, profesora de la Universidad Nacional, yo la conocí mucho allá. Funda una familia y lo sustenta así. Mire cómo se defiende Manuel, abro comillas. Yo había hecho todo menos casarme y ya tenía 50 años. Vi que me faltaba esa experiencia de tener un hijo y la responsabilidad que eso conlleva. Había empezado a dejar la bohemia porque se me había vuelto muy peligrosa y tenía otros afanes. Y tal vez la nostalgia del hogar propio, cierro comillas. Por esas calendas, acepta ser profesor de la Universidad Nacional de Medellín y aprovecha para asumir la dirección del taller de escritores de la Biblioteca Pública Piloto en 1979. Ese fue el año en que yo llegué a Medellín, muy despistado, de un pueblo que se llama Liborina, vecino de otro muy grande que fue capital de provincia, se llama Sopetrán, y luego de haber pasado por mi querido Santa Fe de Antioquia en mi época de infancia, que también me marcó un poco. Aquí vemos entonces el frontis de la Biblioteca Pública Piloto donde recibíamos el taller de escritores. Su obra es el fiel testimonio de una vida dedicada al pensamiento y a la literatura, como lo hizo con maestría sin igual don Tomás Carrasquilla. El maestro Mejía Vallejo creó con su obra un vasto universo narrativo. Ella es, a todas luces, plétora de esencialidades que definen claramente el ser y el hacer del hombre antioqueño y del colombiano y del universal, en tanto que su obra convoca la vida pero también la muerte, la violencia pero también la ternura, la soledad pero también la alegría. Aquí recordemos a nuestros maestros rusos que decían, pinta tu aldea y pintarás el universo. Manuel Mejía Vallejo, el antioqueño de corazón campesino y estampa citadina, gozó la vida con ímpetu, casi con pasión. Así lo sintió su amigo, el profesor canadiense Kurt Levy, cuando en su libro, Mi deuda con Antioquia, un libro que hay que leer, expresó. Mejía Vallejo vive estimulando, inspirando y orientando, vive creando rodeado de su familia, sus discípulos y sus amigos, impone el cariño, el cariñoso conocimiento de la tierra y sus habitantes como dimensión estética y la tierra y sus habitantes corresponden con auténtico cariño. Por eso es que a Manuel lo queremos en Antioquia y yo creo que en Colombia y en mucha parte del mundo. Es uno de los raros, muy raros individuos universalmente admirados y queridos. Para terminar, como escribió Beatriz Mesa Mejía en el periódico Bien en el Poblado, Manuel cuidó la palabra y la amó, su obra. Toda es la afirmación de esa realidad. Por eso el cuidado de cada detalle, de cada frase, de cada descripción. Fina costura de una narración impecable que conduce a sus lectores por sinuosos caminos, a veces bellos, a veces terribles, reflejando en cada relato la esencia de nuestra condición de habitantes de un mundo que nos sorprende y nos deslumbra y muchas veces nos deja llenos de contradicciones. En 1994 el maestro sufrió un accidente cerebrovascular que lo privó de la capacidad del habla. Miren ustedes, una dura ironía de la existencia. Con alguien que disfrutó tanto y con gran maestría del uso de la palabra. Manuel era un gran conversador por excelencia. Tal como si lo hubiera predicho en sus versos, abro comillas, si uno durmiera y de pronto olvidara despertar, como si el sueño recordara el deber humano de morir, decía él. El creador de la saga de Balandú falleció el 23 de julio del 1998 en el retiro a Antioquia. Concluyó su vida en consonancia con sus palabras, abro comillas, decía él. Mi tarea es cumplir como hombre y vivo la vida del hombre hasta el máximo que permite el corazón y también sin permiso de él. No nací para ahorrar vida y si muero 10 años antes de lo que podría vivir, tampoco me importa porque la tarea no es durar, cierro comillas. Guillermo Angulo, para terminar, artista y fotógrafo, evoca así a su amigo Mejía Vallejo, abro comillas. Cuando Manuel estaba alegre, ebrio de amistad y de ron, lanzaba un grito, según él, aprendido de un borrachito de su tierra. Ah bueno morirme para alquilar mi casa. En Siruma, dice el historiador, crece un frondoso roble que es su tumba y él, con su tradicional generosidad, lo ha alimentado hasta volverlo enorme. A la sombra del roble está escrito su epitafio inventado por él en vida y que todos recordamos con una sonrisa. No me sirva más. Más que miedo a la muerte, el maestro le tenía miedo al olvido. Uno se muere cuando lo olvidan. Solía decirnos cuando nos invitaba a que leyéramos a Horacio Quiroga, a Anton Chejo, Ernest Hemigüey o al mismo Carrasquilla. Este era mi maestro, Manuel Mejía Vallejo. Y los talleristas, los que íbamos con devoción a su taller de escritores, lo sabíamos. Y nos sentíamos privilegiados porque la mayoría procedíamos de pueblos como él mismo para la época lejanos y olvidados del centralismo. Todos nos educábamos a golpes de amor por la lectura. Ahora, cuando por muchos rincones del departamento celebramos la primera centuria del nacimiento del escritor Manuel Mejía Vallejo, nos inclinamos con verdadero fervor ante el maestro, ante el amigo, ante el padre que queríamos tener desde los viejos sillones del salón de conferencias de la querida Biblioteca Pirot. Hoy, corriendo el mes de julio de 1923, a los 100 años de su feliz nacimiento en la bella cuna de Jericó, y 44 años después de haber gozado de su presencia, sus enseñanzas, su deliciosa conversación y su obra. En el citado taller de escritores, lo celebramos y decimos con fuerza que el maestro no tiene olvido, que sigue vivo porque lo seguimos releyendo, queriendo y considerándole amigo, maestro y padre de nuestras pocas o muchas incursiones en el periodismo, en la literatura y en las cosas cercanas al hombre y a la vida. Muchas gracias. Bueno jóvenes, muchas gracias por haberme escuchado y que realmente este recorrido pues haya servido. Si no hemos leído a Manuel Mejía, para que lo leamos con juicio, yo sé que los que escucharon esta conferencia saben que ahí está la esencia del ser humano, Manuel Mejía o Ayer. ¿Hay alguna inquietud, doctor Ricardo? Profesor Iván, entonces ya me considero en el uso de la palabra, profesor. Muchas gracias. Pero es únicamente para felicitarlo por su magnífica exposición, que en este año que se conmemoran los 100 años de nacimiento de nuestro gran escritor Manuel Mejía Vallejo, nos invita la Academia Antioqueña de Historia a releer o a leer por primera vez la obra de este gran escritor antioqueño, colombiano, latinoamericano, universal, porque su obra ha sido traducida a muchos idiomas. De tal manera que es un acierto del don Alonso Palacio, el botero presidente de la Academia Antioqueña de Historia, que lo haya invitado a usted como un experto conocedor, como un alumno y sobre todo también como un escritor que es usted, profesor Iván Guzmán. Yo recuerdo en 1963, ya muy joven y estudiando bachillerato, ya estábamos leyendo El Día Señalado. Colegio Antioqueño de Abogados, colegas, aquí cerquita de donde nos encontramos en la Academia Antioqueña de Historia. De tal manera que bienvenida a esta charla, bienvenida la lectura y la escucha de esta brillante exposición, lo felicitamos pues a nombre de los tertulianos que estamos acá y los que van a ver esta conferencia a través de la página web de la Academia Antioqueña de Historia. Gracias doctor Ricardo, yo creo que las gracias se las debemos de entregar a nuestro presidente Alonso Palacio Botero, que se preocupó por la obra de Manuel Mejía Vallejo y creyó que yo podía contar entonces a grandes rasgos este trabajo tan bello que es un trabajo, es una vida. Muchas gracias doctor Ricardo. A ver, mi querido doctor Antonio. La felicitación inmensa. Yo pensaba ver aquí cómo consigo ese texto para nuestro taller, tenemos un taller porque hay hondura, belleza y es coloquial. Entonces lo que usted hace va y viene, juega con la literatura de una manera muy agradable, no es una biografía como todas, no, eso tiene un encanto, el apasionamiento suyo y el conocimiento de él da para jugar con las vivencias, volverlas coloquiales y hacer una presentación suente, interesante, agradable y bueno, nos aguantamos con todo el cariño, pero la alegría de volver a vivir en Manuel. Manuel, no, en el mejor sentido de la palabra, porque era un texto largo, pero bueno, ahí quedamos lo que nos faltaba, ahí lo dejó usted con toda la claridad. Muchas gracias doctor Iván, extraordinaria su ponencia y ese es mi interés, pero tengo que llevarlo al taller, porque la gente además cree que es que hacer taller es bobear, no, esas exigencias de Manuel y eso usted decía, carajo, es mejor que le den un tiro, que le pesquen un gazapo, solo tiene que dejar a uno pendurando. Muchas gracias doctor y felicitación. Doctor Antonio, muy querido, usted sabe que estamos listos para apoyar a nuestros centros de historia, si algún centro tiene larga vida cultural, histórica y profesional es centro de Fredonia, cuando usted tenga el invitarme, pues yo estoy feliz de ir a Fredonia por dos cosas, primero por su generosidad, porque allá no aguanta un hambre con usted y segundo, pues ir a la cuna de nuestro maestro Rodrigo Arenas Betancourt, siempre va a ser una dicha. Sí, 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 pero... 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 Sí... 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 Lo que decíamos al empezar... Manuel tiene una virtud supremamente importante y que teóricos y críticos literarios del prestigio de Lucien Goldman en su Sociología de la Literatura, Sociología Crítica de la Literatura, Pondera, y es que Manuel Mejía Vallejo no se quedó en la narración de la tierra, en la narración del campo, en la narración del costumbrista, sino que giró y fue prácticamente el precursor de la novela realista, como paso del campo a la ciudad, que ya había hecho una tentativa importante, nuestro amigo de Río Negro, nada menos y nada más que el autor de una mujer de cuatro inconducta, el maestro Jaime Sanir Echeverri. Entonces, Manuel trasladó asuntos del campo y lo hizo un puente con la ciudad, la ciudad que a él le tocó, aquí donde habla de una ciudad dura, una ciudad del desempleo, una ciudad de la persecución, una ciudad de... que desestima lo bien hecho y comienza a contar en aire de tango. Y en sus otras novelas, todo lo que era la ciudad de la época, esa es la obra, entonces, que universaliza a Manuel Mejía Vallejo. Muy bien, Iván, ¿cómo interpreta usted el hecho que la primera novela, La Tierra de la Unión de Nosotros, es del 40 y 45, y después empieza la mayor producción en novelas, ya se da en edad mayor, ya en los 80, hay una periodicidad más, menos continua entre los libros? Bueno, muy buena esa pregunta. Recordemos que la novela nace y inmediatamente es avalada por los panidas. Los panidas eran como ese movimiento efervescente literario en Medellín, ¿cierto? Y a partir de ahí fueron surgiendo una serie de autores, doña Rocío Vélez de Piedradita, los mismos nadaístas, ¿cierto? Los nadaístas fue como una consecuencia después de esa misma ciudad que nos tocó vivir. Recordemos que no en vano los nadaístas llegaron básicamente todos, de suroeste. Suroeste, como lo decía en algún artículo mío, que se llamó, o que se llama la cosecha poética de Titiribí, donde comentamos la poesía del doctor Ricardo, una poesía con mucho tino, mucho arraigo y mucha lírica. Desde ahí, desde esa camada tan importante que vino del suroeste, lo que trajo fue el desarraigo que vivieron en la ciudad de Medellín y a partir de ahí empezaron la denuncia y fue donde el realismo como tal, en la novela antioqueña, comenzó a darse con fuerza. Ese realismo fue como el insumo, digamos, primario para que surgiera luego el realismo mágico. Realismo mágico ya de los, del 60 con el famoso boom latinoamericano, Carpentier, Cortázar, los mexicanos, Rulfo, García Márquez, etc. Entonces, ahí explicamos. ¿Y por qué no se dio como un movimiento masivo de la novela en Antioquia? Porque es que escribir no es fácil. Escribir no es fácil. Novelar no es fácil. Recordemos que Carrasquilla escribió Frutos de mi tierra a partir de un asunto, de un asunto algo jocoso en el bar Pilsen, cuando se reunían algunos amigos, Tomás Carrasquilla, Carlos R. Estrepo, en esa época era un muchacho, pues, de muy buena familia, ¿cierto? Como dicen ahora, y entonces estaban reunidos, ahí estaba Ciro Mendía, una cantidad de intelectuales de la época, y le dice, en medio de la cervecita, le dice, le dice, Carlos R. Estrepo, dice, bueno, muchachos, ¿entonces qué? ¿Nosotros venimos aquí a votar corriente, pues, y nadie, ninguno hemos hecho alguna cosa que valga? O sea, ¿en Antioquia hay material novelable o no? Y entonces Carrasquilla, que ya tenía una cantidad de cosas, va diciendo, sí, claro, ¿en Antioquia? ¿En María? No, claro que sí. Entonces le dijo Carlos R. Estrepo, bueno, entonces usted, para la próxima reunión, tráigase un boceto, un esquema de una novela. Oiga, oiga, y no se apareció con el esquema, se trajo el machote, el borrador de frutos de mi tierra. Oiga, y entonces, pero lo que le contestó Carrasquilla fue muy simpático a Carlos R. Estrepo, cuando Carlos R. le dijo, bueno, entonces usted, así señalando por el texto, usted traiga en la próxima reunión. Le dijo Tomás Carrasquilla, y dice, ah, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? A ver, unos nacieron para mandar y otros nacimos para obedecer. Ahí fue donde trajo entonces la famosa novela. Ese es el cuento. Bueno, hoy queridos, gracias. 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 Gracias.